Oye, gano, este rico hermoso Una gran lindio con el sol, que nos rodeo con el barro Quiero llorar a la fundión, que nos rodeo con el barro Quiero llorar a la fundión Al dibujar las estrellas En tu cielo busco estrellas Y de llano te vistió Un arcoíl de flores De canciones y sones En tierra tu vio Un arcoíl de flores De canciones y sones En tierra tu vio México ¡México! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!